Música Hoy asistimos a las fiestas del polígono residencial, concretamente estamos en una de las actividades que se llevan celebrando a lo largo de esta semana, que es un campeonato de vuelos femenino. Música Música Estoy aquí con Celsa, que está de árbitra de este campeonato de vuelos femenino. A ver, Celsa, explícame un poco las reglas y en qué consisten. Mira, el bolo revereño consiste en hacer 50 puntos. Si tira, tienes, o sea, se juega por parejas. Y entonces, se tira como de 20 metros y los bolos que caen valen 4 puntos. Y luego tiras de cerca a 5 metros y vale un punto. Y se suman con los de tu compañera. Y cuando llegas, si por ejemplo llegas a 46, haces los 4 bien, pero esta compañera que ha tirado son 49. Tiene que tirar ahora, para poder tirar uno de allí, tiene que meter la bola por el centro de los bolos. Ese es que al meterle, tira uno, tiene que empezar desde 25, para llegar a 50. Ese es el reglamento del bolo ribereño que han tirado. Ahora, por ejemplo, yo tengo que tirar tres de arriba, mi compañera, tres de arriba. Si no los tira ella, los tengo que tirar yo. Y si no, pues otra vez, ese es el reglamento. Y cogeríamos el primer premio, pero eso está de por ver, ¿eh? Voy a tirar. Está reñido, entonces. ¿Qué tal? Tenemos tradición en este barrio de bolos ribereño, ¿no? Mucho, había muchos clubs en Aranda. Éramos Santa Catalina, Bañuelos, Las Amas de Casa, el barrio de la estación. Nosotros, no sé si me quedaría alguno, si me queda alguno que me perdonen, ¿eh? Ah, Bañuelos. Pero ya se va, no se apunta nadie nuevo, entonces, pues se va eliminando todo. Yo qué sé qué decirte, cómo decirte. ¿Cuántos equipos están participando ahora mismo? Ahora mismo estamos participando tres barrios. El barrio de la estación, Ferial Bañuelos y nosotros. Bueno, también motivo de reunión en estas fiestas, ¿no? Sí, motivo de reunirte porque es bonito, el bolo ribereño es muy bonito. A mí me gusta más que a ninguno o que otros por estas reglas que tiene. Que si no llegas, que si os quedáis y lo vais a ver luego, con cuarentena tienes que pasarlo por el centro. Entonces, mira, estos tienen 38. Como su compañera no tira ninguno, para dejarlo bien, para luego tiras tres de largo, lo dejan en 38. Entonces, esa es la esencia del bolo ribereño. Vas al bolo segoviano y otros bolos y van sumando puntos, puntos. Y esta es la esencia, pues que tienes unas reglas un poco complicadas, pero a veces son bonitas. A mí por lo menos me gustan. Bueno, gracias por esta clase magistral de bolo ribereño. Como son las normas. Yo, por ejemplo, ahora no lo he hecho bien. No lo he hecho bien, ni yo ni mi compañera. Tenemos que volver a repetir la jugada. Y así es, el reglamento. Pero es un juego muy bonito, ¿eh? Hay que animar a toda la gente, sobre todo la gente joven, que venga a estos sitios, que es muy bonito. Que no se pierdan las tradiciones. Que llevamos muchos años haciendo estos juegos. Muchos. Pues desde aquí dejamos el llamamiento hecho para que las nuevas generaciones se pasen por este tipo de actividades y mantengamos las tradiciones vivas. Así tiene que ser. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. 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 Gracias.